Especialmente el pueblo de Dios, como Dios está demandando ahora, tiene que prepararse. Y no solamente los que están en las iglesias, también los que están apartados, porque estamos viendo que hay muchísimas familias que están apartadas de Dios. Agradezco a Elaine por este programa Impacto de Vida. Ahora les agradezco a todos ustedes por esta invitación que me han hecho. Y realmente es un privilegio para mí poder compartir con ustedes a través de este programa. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Una palabra poderosa, la profecía de la palabra del Señor. No se lo pierda, un mensaje de salvación. Ahí nos vemos. ¡Gracias!